Hola Nuro, yo estuve con vosotros hoy, soy Matías Bueno, vamos a ver por esto Vamos a jugar a Mario Bros A este cuadrito Choto Bueno, es Choto Toma Este cuadrito Percio Percio ¿Dónde está? ¿Qué te pedo? ¿No ha puesto esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juan Mario Bros ¿Dónde está? ¿Se puede así? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete! 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 la versión 40 la otra la otra la 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 No te pierdas nada de verdad. No te pierdas nada de verdad. ¡Suscríbete a la bandera! ¡No te pierdas nada de verdad! No te pierdas nada de verdad. ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Qué parada! ¡No me digas! 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 ¡Ústima vida! ¡Ústima vida del año! ¡Mario! ¡Ay! ¡Ya voy a perder! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ya vi! ¡Oh! ¡Mira es capaz! ¡Ay! ¡Qué cortito! ¡Ni veo! ¿Qué pasa? . Ya va a ver. . . . . . . . . .